hola cómo están les saluda emma del blog emasaldierna.com el día de hoy te traigo un tutorial donde te quiero mostrar una super herramienta esta herramienta se llama a query es una herramienta que puedes utilizar con tus clientes sobre todo si tienes o vendes servicios en internet esta herramienta te va a permitir crear un calendario establecer tus horarios de trabajo en los que tus clientes podrán agendar contigo las citas aquí te muestro un ejemplo de un calendario de uno de mis clientes en este calendario ella tiene varios servicios aquí puedes ver servicio 1 servicio 2 servicio 3 y así sucesivamente entonces todos estos son sus servicios esta herramienta te permite tener aquí un calendario si la persona decide agendar este servicio lo abre y le aparece aquí el calendario y los horarios disponibles por ejemplo aquí puedes ver que el sábado solamente tiene a las 10 el domingo a las 10 y el martes a las 5 a las 6 a las 7 ok entonces conforme la gente vaya agendando pues estas opciones van desapareciendo si tú quisieras agendar o tú o tu cliente quiere agendar pues selecciona el horario le da clic continuar escribe su nombre su apellido su teléfono su correo y otra cosa que te permite esta herramienta si tus servicios son de pago pues te permite que después de rellenar los datos pueda hacer el pago de una vez por ese servicio y lo puedes integrar con paypal con stripe y tiene otras plataformas que puedes integrar lo que en esta en este calendario precisamente ella está utilizando paypal ok entonces el cliente reserva y va a pagar una vez que pague le llega la confirmación que llega también a ti te bloquea ese espacio en el calendario así otro cliente no va a poder seleccionar el mismo horario ok puesto que va a desaparecer esta herramienta no sólo te permite tener servicios de pago también puedes tener servicios gratuitos pueden ser para eventos en vivo para eventos online ok o simplemente para registrarse aquí tenemos un ejemplo que te voy a mostrar que es para la registración de una clase ok le dan clic en registración ok tú puedes elegir cuántas personas pueden asistir a este evento por ejemplo aquí el límite creo que son 100 personas y ya solamente hay 49 conforme se vayan registrando las personas pues el número va a ir cambiando que entonces simplemente hay un solo horario le damos clic a continuar dejamos nuestros datos confirmamos nuestra asistencia y como te digo una vez que tu cliente confirme a ti también te va a llegar una notificación por tu correo y lo vas a ver actualizado en tu calendario lo que bueno vamos a ir a la herramienta para tu crear una cuenta es muy simple simplemente entras a acuerites que son en puntocom ok y vas a venir aquí al botoncito verde que dice trainado ahí solamente vas a ingresar tu correo tu contraseña confirmas que estás de acuerdo con los términos y servicios y la política de privacidad y das clic a crear tu cuenta te va a llegar un correo lo confirmas y listo ya puedes ingresar a tu cuenta lo primero que vamos a hacer es ir aquí a business setting ok y vamos a editar los días en que estamos disponibles para nuestros servicios ok entonces por ejemplo en mi caso yo quiero ofrecer los miércoles de 9 a m a 11 a 11 a m unas consultorías gratis ok bueno aquí ya están agregados tú puedes seleccionar los días del del mes por mes ok noviembre octubre cambias el mes eliges el día y tú aquí le escribes tus horarios disponibles ok una vez que hagas eso bueno una vez que tengamos esos días vamos a venir aquí al tipo de apoye mts ok apoye mnta y aquí vamos a agregar los servicios por ejemplo como te comenté quiero una consultoría gratuita de 30 minutos no tiene precio porque es gratuita ok aquí tienes la opción de ponerle una imagen tal cual te la mostré aquí como puedes ver estas imágenes ok tú la puedes agregar aquí la siguiente opción pon atención es pública o privada si es pública cuando tú compartas este enlace de tu calendario de tus servicios los públicos van a aparecer aquí a todas las personas pero tú también puedes tener servicios o calendarios que sean privados que sólo van a poder acceder a ellos si tú les compartes el enlace ok entonces el calendario privado tiene un enlace y el calendario público también ok bueno tú eliges si lo quieres público o lo quieres privado yo lo voy a poner privado y una vez que rellenes todos estos datos le das clic a crear ese tipo de servicio entonces como puedes ver aquí ya tenemos consultoría gratuita de 30 minutos aquí la última opción es la de compartir el enlace vamos a darle clic aquí aquí tienes varias opciones puedes elegir el de direct link solamente le das clic en copiar y vamos a abrir una ventanita aquí para que veas ese es el enlace que tú vas a compartir con las personas ok lo vamos a pegar en el buscador y aquí puedes ver consultoría gratuita de 30 minutos los miércoles y aquí está a las diez y media sólo estaría a las diez y media disponible damos clic continuar llenamos los datos y le damos clic a confirmar y aquí me da la confirmación y lo puedo agregar a mi calendario ok de esta manera es que funciona ahora aquí las siguientes opciones es la de insertarlo en tu sitio web o la del botón ok si lo insertas todo el horario aquí no tengo un ejemplo pero les va a aparecer así tal cual dentro de una página en tu sitio web y si eliges la otra la del botón pues simplemente el botoncito un botoncito parecido a este ok les va a aparecer y aquí copias el código entonces la forma más sencilla pues es la del botón ok simplemente das a copiar a esta url y esa es la url que tú les vas a compartir a tus clientes cuando uno de tus clientes quiere hacer una cita contigo simplemente ok eliges el tipo de servicio eliges aquí en él en los días ok qué días estás disponible ok así tú ya no tienes que estar viendo tu agenda escribiéndole o estoy disponible de lunes y martes de tal hora a tal hora para que él después te responda o ese día yo no tengo disponible lo más simple lo más fácil para ti es crear aquí tus días disponibles ok tú se lo compartes a esa persona ese enlace y allá él verá qué día se puede reunir contigo tú ya le enviaste es tu horarios en los que estás disponible y él solamente tiene que reservar lo que recuerda que le va a llegar una confirmación una vez que se registre a ti también te va a aparecer en tu calendario otras opciones que tiene esta herramienta es la de las integraciones pero desafortunadamente en la versión gratuita ok no no la tenemos entonces si tú quieres utilizar todas estas integraciones por ejemplo puedes integrar tu autorespondedor ok eso es súper importante también los métodos de pago lo que aquí los puedes ver estos son los métodos de pago que puedes utilizar pero solamente funcionan en la versión de pago ok pero si quieres algo simple algo para empezar puedes utilizar esto para agendar tus servicios si tú tienes un sitio en square space esta versión este servicio está disponible para ti de forma gratuita ok si no tienes sitio square space pues si quieres la versión de pago tendrías que pagar 15 dólares al mes ok pero la verdad es que vale la pena yo he utilizado otras herramientas como esta y el precio la verdad que no varía mucho ok así es que te recomiendo que le des una oportunidad te registres en el enlace que te voy a dejar debajo de este vídeo y abras tu cuenta gratuita intenta tu cuenta gratis con la que podrán tus clientes agendar contigo una cita de una forma muy fácil y automatizada espero que te ayude si tienes alguna duda pregunta no olvides dejarla en los comentarios y con gusto yo te responderé si te gustó dale like suscríbete y activa la campanita para que recibas notificación de nuevo contenido en este canal nos vemos en un próximo tutorial